Ahora nos tomamos un receso de unos minutitos que se nos acaba el tiempo y llamamos a Fernando Domínguez, que también lo habíamos emplazado para las 9 y media y ya lo hemos echado para adelante todo, para hablar de la alerta OVNI-48 organizada hace unos días y que nos dará los resultados y cómo fue todo. Unos minutitos de asueto y volvemos enseguida. Hace unas semanas, más concretamente los días 16 y 17 de junio, se realizó una alerta OVNI de 48 horas de duración a nivel internacional y con una acogida realmente interesante. Uno de los organizadores de dicha alerta fue nuestro compañero en el programa Fernando Domínguez, que lleva la sección UFOleaks, una sección donde Fernando nos explica diferentes casos desclasificados en relación al fenómeno OVNI. Fernando es el webmaster de una de las mayores comunidades ufológicas del mundo, llamada OVNI Spain, y a pesar de que ha salido muchas veces en nuestro programa con la sección antes comentada, es la primera vez que lo tenemos en directo y es por eso que estamos muy contentos de escucharlo y de poder hablar contigo. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas noches, ya, ya. Buenas noches. Tirando para noche, ya que ya tengo aquí la luna encima. Bueno, por lo menos habrás preparado el telescopio por lo que pueda pasar en estos minutos que hablamos, ¿no? Eh, pues lo tengo un poquillo apartado desde el día de la alerta, la verdad, porque pesa bastante y tengo que andar cargado con el, lo que es, medio pueblo. No te preocupes. Pues un auténtico placer, Fernando. De verdad que me hace mucha ilusión tenerte aquí en directo porque yo sé que no te gustan los directos, sino poco a poco, yo verás como al final hacemos la sección en directo. Te lo dije un día y acabarás saliendo. Más o menos me voy acostumbrando, poco a poco. Sí, seguro que sí. Y de verdad es un placer porque llevas prácticamente, bueno, prácticamente no, desde el principio no, desde mucho antes del principio porque el proyecto de Los Misterios nos miran, para la gente que no lo sepa, nace, entre otras cosas, del, bueno, de habernos conocido, que proyectamos un podcast que se llamaba El Podcast de los Misterios, uf, nos matamos mucho con el nombre, y que tenemos incluso un tráiler por ahí. Y que, bueno, poco a poco, pues mira, se fue convirtiendo en este programa y que tienes una sección en él, que es Ufolix, como he dicho. La verdad es que estoy muy agradecido con lo que me has dado de esa sección Ufolix, que de verdad te lo agradezco de todo corazón y que muchísimas gracias. Pues lo mismo te digo, con los 4.500 seguidores, más ya, muchos más de 4.500 seguidores que tienes a través del, solo de la página de Facebook, y luego ya de más páginas porque tienes un montón, en el sentido, no, no, pero en el buen sentido, ufológicas, tienes muchas y tienes muchísimos seguidores, de todos los tipos, que eso es lo que está bien. La verdad que va creciendo poco a poco y voy creando cada dos por tres más perfiles, pero creo que he llegado a un tope, que no puedo mantener tantas páginas web. Aparte de llevar otro tipo de páginas también, es que lo he crecido tanto que es imposible. Y lo voy a dejar en el momento pues como lo tengo, con los perfiles que están hechos ya en la comunidad. Pues estupendo, porque además ya te digo que va creciendo poco a poco. Pues si te parece, nos adentramos en lo que habéis hecho los días pasados, en 15 y 16 de junio, si no me equivoco, que es que habéis organizado una alerta ovni, pero para la gente que no sepa qué es, que yo creo que ya hay poca, ¿qué es una alerta ovni? ¿Se organiza porque tengáis algún tipo de aviso de algún contactado o es porque, bueno, se elige una fecha para mirar los cielos sin más? El motivo de hacer una alerta ovni es para la gente que estamos metidos en este mundo del misterio y para la gente que no está metida en el mundo del misterio, para que vayan entrando un poco más y hacer una especie de quedada, ya sea en grupo o en solitario, ¿no? A mirar los cielos y a animar a toda esa gente a poder contemplar el precioso cielo que tenemos, que tenemos hoy en día tan olvidado, ¿no? Que gracias a muchas tecnologías y tal, pues nos hemos olvidado de que lo bonito es estar en el cielo, ¿no? Estas estrellas, esa luna, todo lo bonito lo tenemos arriba y siempre hay cosas que pasan arriba y no nos damos cuenta, ¿no? Y es el motivo de las alertas que se crean, es para grabar esas cosas o para ver esas cosas que están pasando delante de nuestras cabezas y no nos damos cuenta, que son los que conocemos el fenómeno ovni. Claro, porque últimamente se están formando muchos tipos de alerta ovni de todos los grupos y de programas de radio, etc. ¿Pero no crees que tantas alertas en sí disvirtúan un poco lo que es el fenómeno ovni? ¿O al revés, crees que contra más alertas haya para que la gente salga a la calle a mirar le beneficia? Yo pienso que le beneficia, porque mucha gente que no cree en el fenómeno ovni, no cree que hay naves extraterrestres por ahí por los cielos y tal, dando vueltas, mucha gente de esa, esa gente que es ciega al fenómeno, gracias a este tipo de eventos, muchos de ellos han cambiado su opinión y han empezado a creer en el tema, ¿no? Y van viendo que es un tema real, que no es ciencia ficción, y como siempre digo, la realidad supera la ficción. Eso desde luego. Bueno, ¿y cómo se organiza una alerta ovni? ¿Cómo empieza todo esto? Porque vosotros llevabais muchísimo tiempo, muchísimos meses organizando esto, una alerta que fue internacional y además con un buen flujo de asistencia, ¿no? Si no me equivoco. El flujo exactamente no lo sé. Bueno, no pasa nada, pero más o menos por lo que se iban... Sí, sé que hubo en España unas 20 ciudades que se apuntaron al evento y luego más, creo que eran más de 18 países, me parece, los que se habían apuntado así, gente de diferentes países y pueblos, y la verdad que sí tuvo bastante acogida en Victoria, en Argentina, creo que es Victoria, me parece, Vision Ovni, ahí se reunieron unas 140 personas que ya solo con eso ya va... Puedo estar feliz de que había movimiento, ¿no? Ya son 140, para mí ya es grande eso. Son 140 personas. No sé la más gente que se ha montado por ahí, sabes que ya ha salido a la calle, pero esas personas, con eso ya me vale. Bueno, nosotros, ya te dije, nosotros no podíamos estar presentes en lo que era la alerta en sí. Estuvimos en Andorra, pero sí que es verdad, y Ana lo puede corroborar, que yo cada vez que tenía oportunidad miraba al cielo, pues tenía la suerte de poderos decir que en Andorra había visto algo. No vi nada. Solo aviones, lo siento. No pasa nada, para otra vez se verá. Exacto. Además de que en Andorra hay un cielo precioso. Espectacular, desde luego. Y la verdad es que se ven muchas más estrellas de las que se ven aquí en el pueblo. Pero es que quizá es que al estar en diferente punto y tal, quizá se ve, tienes más visión y todo. Bueno, y lo que te decía, ¿cómo organizasteis esta, cómo empieza toda esta idea de la alerta ovni? Pues la alerta ovni empieza a través de una contactada y escritora de, creo que es de Málaga, me parece, que se llama Virginia Dagma, que es autora de Avisos del Cielo, es contactada. Y a través de ella, pues contactó un chico que se llama José David Elisopinto, que es el que empezó a organizar este evento a través de un grupo, ¿no? Y ya no sé por qué, pero el destino me unió ahí, junto con ellos, y a partir de ahí, pues empecé a conocerlos y tal, y me dirigieron el proyecto. Y dije, ¿por qué no? Digo, nunca había pensado que a través de Internet se podía organizar algo así, digamos, a lo grande, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Pues hacer difusiones por todos lados, vídeos, eventos, contacté con... Bueno, mandé e-mails a un montón de la prensa, de la tele, de todos lados, pero bueno, ninguno de mis ocasiones, excepto tercer milenio. Bueno, pues llega el día de... que ya habéis organizado la alerta, llegan los días donde empezáis el evento, y cómo, primero de todo, ¿qué tipo de aparataje o qué tipo de aplicaciones en móvil o lo que sea para poder descartar, más que poder encontrar, descartar que no sea aquello que veis un satélite o algo creado por nosotros? Bueno, pues yo en un principio me bajé bastantes aplicaciones de teléfono, tenía la memoria saturada, pero si te digo que luego no las usé porque tenía a José David Selizo, que estaba en el campo, pues tenía una televisión, una pantalla con varios ordenadores también, y él seguía los satélites, ¿no? O sea que... pero bueno, quiero decir que había como una central, por decirlo de alguna manera, de datos, que era David, que se encargaba de descartar que aquello que os encontrarais no fuera... Así es, sí. No fuera algo de origen natural o de origen humano, ¿no? Así es, sí, él seguía todos los movimientos de los satélites, de la estación espacial, de todo, ¿no? Él llevaba lo que es eso, y cada vez que alguien veía algo, es más, yo en un momento lo estaba chateando con él, le he dicho, bueno, voy a mirar el cielo porque yo voy aquí en internet, qué sé yo, y estoy enganchado aquí hablando con toda gente. Y claro, de esto que miraba el cielo, le he dicho... y estaba también una aplicación que se llama Celo, que es una especie de walkie-talking, pues estaba hablando con él también, ¿no? Y le he dicho, digo, ostras, lo que estoy viendo, no sé qué. Y era una especie como... parecía al principio como una estrella, ¿no? Y luego esa luz como que se iba abriendo a lo grande y se apagó, se movió un poco y se apagó, ¿no? Y claro, ya rápido miró el programa que estábamos usando para el seguimiento de los satélites y me dijo que la estación espacial, pues estaba más o menos por Cádiz, ¿no? Para abajo del todo. Chao. Y yo le he dicho, digo, pues no sé si será esa, si se verá desde aquí, desde donde yo me encuentro, desde la provincia de Zamora hasta Cádiz, no sé. Hombre, posible. Así que no, para mí era un poco extraño. Bueno, ¿y qué resultados? ¿Habéis obtenido algún tipo de resultado positivo a los avistamientos? Pues la verdad que sí, no me ha dejado de llegar gente mandándome su información. Tengo varias fotografías, me han mandado ya dos vídeos también. Me ha llegado también una noticia de dos crop circles, ya no es uno. Ahora tengo otro que es en Santenia, cerca de Porinio, que de este está en Italia, que salió el 17 de junio. Y luego teníamos el otro crop circle también, que es de... creo que es de Inglaterra también. Que lo encontró un campesino. Que para el que no lo sepa, los crop circles son los círculos en las cosechas. O sea, ¿quieres decir que durante estos dos días han aparecido dos círculos en las cosechas de maíz, tanto de Inglaterra como de Italia? Sí, sí, exactamente. Yo tenía el reporte de uno, pero la semana pasada me dijeron los compañeros de Vision Office que había habido otro dibujo de la cosecha, ¿no? Y he buscado la información hoy y se data del 17 de junio, del 2012. Que se ven como las pléyades, la Tierra, Venus, Mercurio y Marte también. Es lo que dibuja ese crop circle. Y luego, bueno, tengo más avistamientos también de más compañeros, de Virginia Dagma, que es contactada. Esa chica, pues nada más llegar, ella fue con una amiga, ¿no? Y nada más llegar a la zona hizo una especie de meditación y pudo ver como una esfera que salía muy deprisa. Me dijo que salía deprisa por donde estaban ellos, ¿no? Y esa esfera puede ser una Foo Fighter, ¿no? Lo que se conoce como Foo Fighter. Que son las bolas plateadas, estas que se ven mucho en el cielo, con los chemtrails, se suelen ver también. Sobre todo revoloteando, por decirlo de alguna manera, alrededor de aviones, ¿no? Alrededor de aviones, sí, sí. Muchos pilotos lo saben de estas esferas, pero lo callan por censura. Bueno, María José. Hola, Nando. Muy buenas. Bueno, a ver, ya sabéis que yo soy un poquito así escéptica en este tema y en todo, en general. No, soy escéptica porque tengo muchísimas dudas, ¿no? Sí, normal, no es normal. Si no has visto algo y tal, te cuesta creerlo, ¿no? Claro, no he visto nunca nada. Entonces, pues me encanta el tema, todos estos temas, porque por eso estoy aquí, ¿no? Pero bueno, pues tengo que hacer mis preguntas porque yo no he visto nada, ¿no? Mi duda es que, bueno, ya sabes, bueno, nosotros también hemos hecho muchas, un montón de alertas OVNI. He participado activamente también cada año, ¿no? He ido a Montserrat también, que ahí también hay avistamientos. Sí, Pati, es una zona caliente. Por eso, he ido a muchos sitios. No he visto nada, por desgracia, pero he estado metida, digamos, en esto. Tranquila, que ya los verás. He estado metida en esto, ¿no? Sí, sí. Y la pregunta es, en la que te hago a ti y a todos los que os gusta el tema y habéis tenido avistamientos, entonces es que, igual que le dice a Grifol en su día, ¿qué es lo que hay, lo que buscamos? Que, a ver, si me explico, unos dicen que estos avistamientos son, digamos, espirituales, ¿no? Son como dioses, como ángeles. Otros dicen que son naves, naves que vienen e incluso dibujan a sus tripulantes, ¿no? O sea, serían sólidos, ¿no? Serían como humanos, ¿no? Pero extraterrestres, ¿no? De otros planetas o de otros mundos, ¿no? Cada uno, digamos, lo explica de una manera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Porque, claro, no sabemos lo que es, los que no hemos visto nada, ¿no? Es algo dentro de nosotros. Ahora mismo acabas de decir que haciendo una meditación sale una esfera... Sale una esfera... Claro, y sería algo subjetivo, ¿no? De alguien que está sacando algo de dentro de sí mediante una meditación, o así lo entiendo yo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Entonces, ¿de dónde vienen, o qué tenemos que ver, o qué esperamos? ¿Algo sólido, o unos seres que realmente vienen de un planeta habitado, que es lo que andan buscando ahí en la NASA, ¿no? Un planeta donde puede haber vida como similar a la nuestra o mucho más avanzada, o es algo desde dentro de nosotros, o son dioses, o son espíritus, ángeles, según qué religión, ¿qué esperamos ver? Pues, según la religión, pues hoy en día, mira, estoy leyendo Los astronautas de llave, que es de JJ Benítez, y según la religión, pues es la Biblia, es el mejor libro sobre ovnis, ¿no? Ellos te cuentan, por ejemplo, una nube se posó y tal. Sabemos que hoy en día, bueno, los que estamos en este tema vetidos, es que muchos ovnis están camuflados tras nubes, ¿no? Ahí, que ves una especie de nube como perfectamente redonda, ¿no? Perfectamente, que es imposible para una nube, por ejemplo, que haga esa esfera perfecta, ¿no? Tan bien hecha y todo. Y sabemos que ahí se ocultan, ¿no? Que se tiene una especie de visibilidad, ¿no? Pues eso pasaba, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? La Biblia está relacionada a muchos de los fenómenos con estos seres, ¿no? Los ángeles son los que conocemos como extraterrestres hoy en día. Lo que pasa es que ellos lo veían como otra forma de expresarse, ¿no? No tenían estas palabras que hoy en día son las que tenemos nosotros, ¿no? Yo soy muy radical con el tema y nosotros, el ser humano, es creado por estas razas, ¿no? Somos prueba genética. Nos han hecho en un laboratorio, ¿no? Hace muchísimos años ellos nos crearon, ¿no? Incluso a María, a Virgen, ¿no? Tuvo una inseminación artificial. En aquella época, ¿no? Estamos hablando de una tecnología súper avanzada, la nuestra, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo que para mí ellos son como, no sé, somos un experimento de ellos, ¿no? Y estamos aquí, ellos nos dejaron aquí y, no sé, algún día regresaremos a tener el contacto con ellos porque ya lo hemos tenido. Lo que pasa es que ha habido como un cambio de memoria. Ha habido como que si nos hubiesen borrado la memoria, ¿no? Pero ellos han estado aquí y hay muchas pruebas en la arqueología, ¿no? En testos arqueológicos y en la historia. Sí, entonces, ¿qué crees que vienen a hacer aquí? ¿Que nos vigilan o, como dicen otros, vienen a avisarnos sobre los peligros que lleva la humanidad aportándonos así de esta manera con la Tierra o son malos, como otros opinan? Los hay como los seres humanos, ¿no? Los hay buenos y malos, ¿no? Muchos de ellos malos son los que trabajan con los gobiernos corruptos que hay hoy en día, ¿no? Gobiernos que no sabemos ni quién está ahí arriba del todo, ¿no? Y otros son los que se conocen como seres de luz, ¿no? Muchos que quieren, no sé cómo explicarte, como que quieren un mundo mejor, ¿no? Un mundo sin maldad y tal, no sé cómo decirte. Y ellos son los que crean, la parte buena son los que crean los crop circles, ¿no? Los dibujos de las cosechas lanzando mensajes, ¿no? Chao. Ya. Ya. Lula Miranda. Hola, Nando. Muy buena. Sí, sobre, aparte, mira, muy relacionado con lo que estabas comentando ahora, ¿a qué altura nos deja las personas, si llegamos a admitir, pongamos esta teoría de que somos creación de, pues lleno a raza alienígena, ¿a qué altura nos deja en este caso? ¿Te refieres a qué altura a nivel de tecnología, por ejemplo? No, de tecnología, por supuesto que de tecnología es inferior. Me refiero exactamente a que entonces, y tal como creo yo que lo he entendido, si quedan ellos a la altura de dioses y nosotros de una mera creación, y entonces todo el tema del libre albedrío queda entonces sujeto a la voluntad de estos creadores nuestros, o ¿cómo lo entendéis vosotros? Porque hay mucha ansiedad, y utilizo la palabra ansiedad incluso, no como mala, ¿eh?, sino como la necesidad y la voluntad de volver a tener este contacto, que ya las personas en general que hacemos este seguimiento ovni, pues como tú has dicho, ya damos por supuesto de que haya habido un primer contacto, aunque la memoria pues ha sido como borrada. Entonces, hay esta ansiedad de volver a tener el contacto. ¿Con qué finalidad y a qué altura quedamos nosotros entonces? Pues yo pienso que la finalidad de tener un contacto hoy en día con estos seres sería una finalidad para cambiar el sistema, por ejemplo, ¿no?, para acabar con toda corrupción que tenemos, que nos rodea cada día, ¿no?, toda la maldad, todo lo malo que conocemos, ¿no? Tú les das ese poder, ¿tú crees que por el hecho de venir y haber un contacto ellos van a acabar directamente con la maldad? Entonces, de alguna manera, también acaban con, como te comentaba, con la libertad de las personas, ¿eh? ¿Realmente es eso? ¿Tú crees que tienen ese poder divino de poder acabar con todo esto, toda la maldad que vendrán aquí y acabarán con la corrupción y acabaremos, no sé, viviendo todos en hermandad o... ¿es eso lo que esperas? Yo sería lo que esperaría, ¿no?, poder acabar, que hoy en día para que cambie el sistema no vale ni movimientos ni el 15M ni nada, ¿no?, plante una nave ahí, que la gente vea que nos están engañando y gracias a ellos, por ejemplo, cambiaríamos todo, ¿no?, toda corrupción de las guerras y de todo, ¿no? Yo no me espero de ellos, ¿no? ¿Qué sucedió o no? Pues no lo sé, pero es lo que esperaría de ellos, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? A mí también me gustaría pensarlo, pero simplemente creo que la parte que tiene de bonita pues también nos quita en parte, pues, toda esa, ya no hablo de religión, ¿eh? Sí, libertad en el sentido de que admitimos de esta manera que estamos a su merced, ellos nos han creado y de alguna manera parece como que dependamos ahora de ellos y que nuestro futuro como humanos, como raza humana, dependa del hecho de que ellos vuelvan aquí y que, bueno, acaben con la corrupción y que, no sé, no sé si lo explico bien, ¿sabes? Este fenómeno está lleno de preguntas. Sí, 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 sí. No pretendo que me resuelvas aquí, ¿no?, pero bueno, entendiendo que... No, es difícil, ¿no? Es que es un fenómeno con muchísimas preguntas y, claro, porque es por ejemplo, ¿no?, porque se manifiestan a ciertas personas, ¿no?, se contactan con ciertas personas y por qué no se han contactado con, por ejemplo, con JJ Benítez, ¿no? ¿Por qué no han hecho un contacto con él o con Javier Sierra o Iker Jiménez, gente conocida, ¿no?, que puedan lanzar su mensaje, ¿no? Porque se ha contactado con personas anónimas y no con personas que pueden lanzar el mensaje a la humanidad, ¿no? Sí, y normalmente, no por desnerecer, voy a decir no muy listas en el sentido de analfabetos, no listas de inteligencia, sino que normalmente también, pues, la mayoría de contacta, mayoría o la mayoría que nos presentan a nosotros, evidentemente hay gente muy culta, pero cuando no digo muy listas, me refiero a eso, ¿no?, a gente, pues, que no ha tenido acceso a la cultura, a gente que... Entonces, esta gente, realmente, lo que nos está explicando es lo que ellos han creído ver o es real lo que han visto. Exacto. También es una pregunta que, cuando te han explicado a ti estas experiencias, por ejemplo, a ti te traen... ¿Tú te las crees fielmente, palabra por palabra? Es que viste un ovni, ¿te crees un ovni o le das la oportunidad, la duda de decir, pues, quizás es lo que ha interpretado esta persona, que quizá tampoco tiene muchos medios o no ha tenido muchos medios en su vida y os hacéis esta pregunta realmente de discriminación de los contactados. Yo la verdad es que sí me hago esta pregunta porque tengo tres hojas con casos de la gente, ¿no? Y claro, me ha dado, yo qué sé, me ha dado, pues, su testigo, su testimonio, ¿no?, me ha dado... Pero claro, sin pruebas, me queda la duda, ¿no? Pero bueno, yo creo en esas personas y si una persona dice que lo ha visto, pues, intento confiar en él, ¿no? También dependiendo qué tipo de personas, porque hoy en día hay un montón de gentuza, por decirlo así, que se dedica a hacer montajes, ¿no? Y gracias a esos personajes están desacreditando la verdad, ¿no? Y hay más dudas y todo. Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día, además, fue muy impresionante para mí, porque estaba en mi casa y de repente oí unos gritos que venían del patio que hay alba, bueno, en una ventana y oí unos gritos y me pareció que eran como gritos muy agresivos y salí a ver qué estaba pasando porque por un momento me pensaba, pues, yo qué sé, que había una pelea y demás y de repente vi a tres personas que estaban hablando así muy cerca y una de ellas tenía un arma en la mano. Para mí fue muy, muy impresionante. Lo que yo me pensé es lo que estaba viendo, una persona con un arma en la mano. Con todo el susto que me llevé, que no sabía qué hacer, si avisar a la policía o empezar a gritar o esconderme directamente, al cabo de un rato, 15 minutos o así, me di cuenta de que estaban haciendo una grabación de un vídeo. Entonces, sí, eso sí es absurdo, pero por un momento el hecho de que ese hombre tenía un arma en la mano para mí fue real. Entonces, esa es la diferencia que quiero dejar expresada, que a veces lo que a nosotros nos parece real no es lo que es real, sino nuestra percepción de lo que estamos viendo en ese momento. Yo, por ejemplo, tengo una cosa que tengo en duda y es una cosa que vi, por ejemplo, el viernes, antes de la alerta, ¿no? Y fue saliendo de la nave de donde me encuentro ahora, que es donde dice la alerta, e iba chateando con el teléfono móvil, ¿no? Y claro, en un momento que he mirado al cielo, pero es que estaba al lado del tejado, ¿no? Muy bajo, ¿no? He visto una especie como de chispa caer hacia abajo, pero muy bajo para hacer un meteorito y cosas, ¿no? Y he llegado hasta las... no sé, hasta pensar que alguien me estaba tomando el pelo, ¿no? Y dirá, aquí va el chaval dentro de los zombies, por ejemplo, ¿no? Y tira una bengala. Bueno, quién sabe, también podría ser, pero yo creo, ya te lo dije en su día, que creo que aquello tenía explicación, pero bueno. No sé, yo te digo que demasiado bajo, pero a un tejado normal de una casa, te digo, ¿no? Me pareció muy bajo para un meteorito eso, ¿no? No sé, muy raro. Quédame el aire. Mira, yo te voy a hacer una pregunta que seguro que te habrán hecho mucho, muchísimo. Sí. Por lo menos a mí también mucho y a todos. Es una pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no se manifiestan abiertamente? Yo pienso porque, aparte que tienen un tratado que han hecho entre ellos, por ejemplo, hace muchos años sí se manifestaba, ¿no? Se dejaban ver un poco más y en muchos casos incluso de ataques a gente, ¿no? A personas, ¿no? Aquí al lado de mi pueblo ha habido un caso reportado que ha sido de un ovni que disparaba a un tractorista, ¿no? Aparte de otros casos que también caía al lado otro pueblo por aquí cerca, que es de un disparo a un niño también, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, se dejaban ver mucho más, ¿no? Se dejaban mostrar y digamos que esos ataques como que experimentaban con el ser humano, ¿no? Y desde los años 90 o por ahí como que el fenómeno fue desapareciendo, ¿no? Fue pasando desapercibido y quedado más o menos en el olvido por ciertas personas, ¿no? Yo pienso que no se muestran porque sería un palo muy duro para mucha gente, ¿no? Había mucha gente que podría pasarlo bastante mal, ¿no? Sería una impresión e incluso ataques de ansiedad y cosas, ¿no? Yo pienso que es por eso. ¿No crees que igual pudieran tener algo que ver los hombres de negro? Estos desinformadores que dicen que hay... Sí. La verdad es que he leído cosillas de esa gente, ¿no? De que sí, de que, por ejemplo, JJ Benítez creo que ha tenido algún encuentro con ciertas personas también de esta gente que quiere callar a la gente, ¿no? Ajá, por eso. Gente que habla más de la cuenta y se los cargan muchas veces, ¿no? Se hacen como que se ha suicidado y cosas así, ¿no? Bueno, en el caso que nosotros hablamos un día con... Vaya, no me viene el nombre. El contactado que disparó a un supuesto ser. Jofre, Jofre, Jofre. Yo sé cuál es ti, sí, sí. Jesús Jofre, Jesús Jofre. Madre mía, y lo tuvimos enfrente y además es una persona excepcional, pero ya sabéis que para los nombres soy un auténtico negativo. Jesús Jofre siempre explica que cuando tuvo aquel contacto y tal, que el que quiera saberlo, pues que escuche nuestro programa. Porque está muy bueno. Uno pasado, pues, él decía esto, que un mes después más o menos vinieron los famosos hombres de negro, aunque no iban de negro, pero eran de ese estilo en el que, bueno, digamos que le ofrecieron que dejara de hablar del tema. Sí. El de... También habéis tenido el caso este de... Que me encanta, el de Málaga, ¿no? Sí, Juanca... El de Año Cero. Sí. Juanfra. Juanfra, sí, perdón. Juanfra, y tuvo también algo parecido, pero no era un hombre negro, sino un alto cargo de la base militar, ¿no? Bueno, a los militares tampoco les gusta mucho hablar del tema. Ah, y está, lo tienen más oculto también. Sería... La verdad que si saldría este tema a la luz y todo, se le acabaría el chollo a los militares también. Hombre, también, Nando, casualmente cuando han aparecido, bueno, seres extraños, vamos a llamarlo así, siempre se les ha abierto fuego si hemos tenido armas a mano. Y me imagino que la gente del pueblo, pues, tiraría piedras o tochos. Lo que pillase, ¿no? No sé, pero es que... La verdad es que es ver algo que no estás acostumbrado a ver desde pequeña, ¿no? Y te asusta y no sé si sabes cómo reacciona en ese momento, ¿no? La mayor gente, la mayor persona, ¿no? Reaccionaría con miedo. Es un tema desconocido y todo lo desconocido le tenemos una especie de respeto, ¿no? Y de miedo, ¿no? Claro. Bueno, yo, Nando, sabes que muchas de las ideas que tú tienes yo no las comparto, pero eso no quiere decir que no me parezcan interesantes, que es lo bueno que intentamos hacer en este programa, tener todo tipo de ideologías y poder discutirlas, ¿eh? ¿Conoces el proyecto Majestic 12? Me suena, pero si me lo recuerdas un poco, quizás te puedo hablar. No te preocupes. El próximo Ufolix, quiero que hables de ello. Ya te lo digo en antena y así queda perfecto. Investigaremos sobre el tema, lo prepararemos y el próximo Ufolix, Majestic 12, que es un tema muy interesante que mezcla política con extraterrestres. O sea, dos cosas tremendamente interesantes. ¿Exopolítica? No. La exopolítica, para que no lo sepas, sería, digamos, un poco la política hacia los extraterrestres. Si algún día hubiera un contacto, pues serían los ministros de la Tierra, por decirlo así. Estamos acabados, entonces. Bueno, sí. En este caso, el proyecto Majestic 12 es un proyecto para diferenciar las, entre muchas comillas, 200 razas de tipo extraterrestre que dicen que hay, etcétera, etcétera. Firmado por grandes presidentes de los gobiernos de Estados Unidos, como puede ser, entre otros, Eisenhower, etcétera. Ya daremos más datos en el próximo Ufolix que nos presentará. Vale, creo que sí me suena. Eisenhower, creo que hablé algo de Jan Ufolix, me parece, ¿no? Es posible. Sí, que salió hace poco en un canal de televisión, ¿no? Sí, sí, es posible, es posible. Diciendo, daban las noticias como que había tenido contactos con extraterrestres, ¿no? Pues es posible. Ahora mismo no lo recuerdo. Ah, vale. No te voy a engañar, Fernando. Pues de verdad, un auténtico placer haberte tenido aquí en directo, ya muchas ganas de hablar contigo, porque, bueno, pues es esto, es poner cada uno sus ideas, la gente como siempre que crea lo que quiera y para eso, bueno, tenemos esta libertad de poder decir lo que queramos. Así es. Pues un auténtico placer, Fernando. Muchísimas gracias. Igualmente, y bueno, nos veremos más a menudo. Seguro que sí. Venga, un abrazo para todos, ¿vale? Un saludo. Salud. Salud.